Bueno, aquí podemos ver, hermanos, amigos. Este, aquí estamos, este, disfrutando en Canal Pateón del Pulgarcito. Miren cuántos están aquí disfrutando este bonito lugar. Y aquí me encuentro acostadito, muy tranquilo, relajado, miren. Hemos venido a pasar un momento con estos amigos acá. Eh, espectacular ambiente. Gente, quiero decirles de que es un bonito, este, lugar donde podemos disfrutar y pasarla divertido, miren. Así que ahí estamos. Creo que debemos de sentirnos alegres de que a veces la edad no debe ser impedimento para disfrutar. Ya que, ¿sabes? Andamos por los 40 años. Pero tenemos el ánimo de poder, este, pasarla bien entre amigos. Y aquí estamos, miren, disfrutando de este bonito lugar. Por ahí pueden ver, no sé si podrán ver. Vamos a tratar de acercar ahí la imagen. Y quiero que vean, ahí, ahí está un mango, miren. Ese es un mango. Wow. Y porque este palito tiene unos mangos, tiene unos mangos por ahí. Y bueno, ahí apareció otro, miren. Ahí apareció la mascota también. Y miren, ahí están jugando. Y vamos a tratar de pasarla bien. Este día, 10 de mayo, aquí disfrutando con los amigos. Y bueno, así que vamos a levantarnos. Así que por ahí está otro, miren, tranquilo, leyendo bajo ese árbol de Marañón. Así que, amigos, déjenme su comentario si a ustedes, pues, le gusta este tipo de lugares donde pasar tranquilo. Imagínense alejado de la ciudad, del bullicio, de la rutina diaria, del trabajo. En ese día de trabajo, de descanso, la hemos venido, pues, a pasarla bonito con los amigos acá. Y espero que déjenme su comentario. Y vamos a seguir disfrutando de un buen partido. Así que vamos a caminar por acá. Y este, este es el árbol de mango, miren. Así que, les ven los ánimos ahí, va de jugar. Así que, vamos a degustar de un bonito platillo enseguida. Y bueno, mientras vamos a pasarla bonito. Un abrazo, un abrazo, amigos. Un abrazo a la distancia. Se les quiere, se les quiere. Y de gratis. Chao, chao. Bye, bye. Thank you for coming. Thank you for watching my videos, my friend. Thank you, thank you. Thank you.